Cada vez que te digo lo que siento Tú, tú siempre me respondes de este modo Déjate, déjate Si mañana puede ser lo que tú quieres Pero así van pasando las semanas Pasando sin lograr lo que yo quiero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan Y hoy me llenan de desesperación Y yo no sé si hoy me dices que mañana Porque otro me rompo tu corazón Y cada vez que te digo lo que siento No sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros Porque me condenan Y hoy me llenan de desesperación Y yo no sé si hoy me dices que mañana Porque otro me rompo tu corazón Y cada vez que te digo lo que siento No, no sabes cómo yo me desespero Si tu Dios es mi Dios ¿Para qué son esos plazos traicioneros? ¡Traicioneros!